Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Martínez. Soy, con Esperanza Guerrero, profesor de este curso Actividades Deportivas Educativas. Bien, mi especialidad es la pedagogía del tiempo libre y la educación en valores. Y ese es el enfoque desde el que hemos trabajado este programa que ahora os presentamos. Damos por hecho que quien se acerca a esta formación tan específica, tan concreta y de un número de horas tan determinado, tiene ya experiencia en educación y la dirección o la enseñanza de la actividad deportiva. La aportación que queremos hacer es la de presentar la actividad deportiva como vehículo de educación integral. En un sistema de los programas que ponen en combinación la práctica deportiva, la preparación física, el trabajo de fundamentos, con otras materias que consideramos afines y que completan la aportación que el deporte hace a la educación integral. Así vamos a tratar la actividad deportiva guiada como un proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en espacios propios de la educación en el tiempo libre. Por tanto, espacios y tiempos que tienen que ver con la animación sociocultural. Espero que este enfoque tan particular que hacemos de la actividad deportiva con niños, niñas y jóvenes sea de tu interés y que la documentación que te presentamos y las tareas que te solicitamos sirvan para avanzar un escalón en nuestras capacidades cuando nos ponemos delante de ellos. Un saludo. Un saludo.